Al detectarse situaciones de rotura y después imperfecciones en lo que son las regulaciones del mismo, se procedió a hacer el corte del acueducto que va a ser por 48 horas. Los trabajos previstos están sobre una rotura que se venía siguiendo progresivamente y la idea es el día miércoles estar ya con la restitución del servicio y toda la recuperación de la dinámica del ducto. Va a afectar en todo lo que es el pueblo ahí en la tranca, lo que es la comunidad huarpe, la escuela y cuatro usuarios que están sirviendo del mismo. La situación de recuperación del acueducto una vez reparado y haciendo regulaciones y todas estas pérdidas menores que justamente están en el objetivo de la reparación, va a ser casi inmediata.